Un lamentable incendio se produjo en horas de la tarde en el sector de la calle General Bonilla, paralelo al club aéreo de Angol, en calle Juan Robles, a la altura del 312, donde una vivienda resultó consumida totalmente por las llamas. Bueno, a nosotros se nos despachó por un incendio de pastizales y los primeros voluntarios en llegar se dieron cuenta que era un incendio estructural, dándose la primera alarma de incendio y viendo la magnitud del incendio y el riesgo de propagación, se dio la segunda alarma de incendio cuando los cuarteles procedieron nuevamente a tocar su sirena. El fuego es un enemigo que ataca de forma inesperada y que avanza tan rápido que comúnmente no logra ser detectado a tiempo. En este caso, la familia afectada perdió absolutamente todo y se suma a la pérdida los daños asociados a los recursos económicos y remedios para la hija de esta familia que posee cáncer linfático. Que nosotros nos lo dimos cuenta cuando empezó, pero fue en cosa de segundo cuando ya estaba todo abrazado de la llama. ¿Cómo presume que habría comenzado este siniestro? Es posible que haya recalentamiento, porque estábamos cocinando, preparando el almuerzo. Todo el esfuerzo de año, más dinero que teníamos para los remedios de nuestras hijas, y fue todo. El alcalde de Angol llegó hasta el lugar para ver de qué forma el municipio puede apoyar a la familia. Hay una niña que está con problemas de salud, ella concurre el día lunes hasta Temuco, razón por la cual vamos a esperar todo lo que los médicos tratantes le van a dar para nosotros también colaborar con la adquisición de los medicamentos, ya que es una enfermedad bastante severa que tiene la hija del dueño de casa. Las medidas de precaución pueden ser muchas en torno a evitar los incendios, pero es importante hacer un llamado a la precaución, a volver a su casa si tiene una duda antes de salir, que donde exista fuego comprometido no se puede dejar solo por mucho tiempo, pues por el descuido de unos segundos se puede ir el sacrificio de toda una vida.